MENSAJES DEL PADRE TOMAS El comienzo de los eventos profetizados de los últimos tiempos. Al ver ciertos acontecimientos ocurridos en los últimos meses, hemos recordado los mensajes del Padre Tomas, que os exponemos a continuación en este vídeo. Entre ellos nos habla de las revueltas de París, predichas por muchos videntes, pero en especial por Marie-Julie Jaenie, de los ataques radicales judíos a iglesias cristianas, la mediación de China en la guerra y el cisma creado por la Iglesia Católica Alemana. Mensaje del 16 de mayo de 2021 Queridos hermanos y hermanas, hoy es un día especial, la fiesta de la Ascensión de Jesucristo. Así que quiero darles alguna información importante, mientras pueda. Primero, considere que el periodo que pasa, el tiempo de la pandemia, fue la última vez que la humanidad cambió su comportamiento. Y el regreso masivo a Dios pudo minimizar las cosas malas que vendrían. Desafortunadamente, esto no sucedió. Hace unos dos meses me dijeron que el tiempo para reprender con la palabra había terminado. Y que ahora llegaría el tiempo para reprender con la acción. Si soy capaz de ver más de cerca los eventos posteriores concernientes al comienzo de los tiempos finales, trataré de comunicarlos. Que no me oigan aquellos que temen la verdad, porque el periodo del que estoy hablando estará marcado por muchos momentos difíciles. No quiero demorarme más, porque cuando paso más información y visiones, demasiado tarde, su poder disminuye significativamente. Aunque tengo muchos testigos, a los que digo de antemano lo que está por venir, y puedo confirmar que todo se ha cumplido. Después de todo, después del hecho de que todos pueden decir que han visto algo antes. Además de que, curiosamente, noté que cuando no los guardo para mí, sino que los paso a grupos más grandes de personas, obtengo y veo más. Así que ahora voy a tratar de hacer la mejor tarea de Dios. Y a continuación voy a incluir algunos detalles importantes. Relacionados con los eventos, del comienzo de los tiempos finales. Ahora, estas imágenes que había mostrado en el año 2018, las puedo ver aún más claramente, por el hecho de que están más cerca. El cielo también las complementa con ciertos detalles. Es muy probable que sea este otoño, que la gran crisis que había mostrado hace dos años, cuando aprendí por primera vez el orden de los acontecimientos, del comienzo, de los tiempos finales. Sin embargo, no estoy 100% seguro de esto, porque no se nos ha dado una fecha desde el cielo. Y una cierta imagen anterior indicaría más que será el próximo año. En cualquier caso, estos eventos tomarán el siguiente curso. Vi el estallido de una gran crisis. Sucedió en otoño. E inmediatamente, en la primavera, se produjo un aumento de la tensión en el Medio Oriente, que resultó en el estallido de la guerra. Como escribí hace dos años, fue un conflicto islámico-israelí. Inicialmente era pequeño, pero comenzó a extenderse a otros países. Y lo más probable es que la crisis lleve al hecho de que este conflicto aumente significativamente. He aquí una nota muy importante. Si no estalla una crisis, significará que este no es el momento. La situación en Medio Oriente ha sido tensa durante muchos años y ha habido incidentes mayores o menores. Así que decir que habrá un conflicto allí, como hacen algunos clarividentes, es ridículo. Porque siempre va a parecer un acierto. Lo que ustedes ven ahora, este conflicto, probablemente terminará con algún tipo de paz. Y en ese momento, la palabra shalom, que significa paz, se escuchará en muchos lugares. Reconocerán el verdadero comienzo. Por el hecho de que estará conectado, precisamente, con la crisis. Recordad la frase muy importante que se me dio. Revolución islámica. Sé que llegará un momento en que escucharéis esta frase en la radio, en la televisión y en muchos medios. Vi que después de que este conflicto se extendiera por Oriente Medio, entonces Francia, y luego toda Europa, se convertirán en su segundo gran foco. Lo que significa exactamente revolución islámica, no lo puedo decir ahora. Supongo que se refiere directamente a este conflicto islámico-israelí. Es probable que esta crisis agrave los acontecimientos violentos. Incluso puede ser la rebelión de muchas personas, y por lo tanto, no solo islamistas, contra las acciones de los gobiernos, por su ineficacia, pasividad y muchos otros factores. No lo vi claramente. Pero eventos violentos similares también tendrán lugar en los Estados Unidos y en Rusia. Sin embargo, no estoy en condiciones de determinar si esto será el resultado de los trágicos acontecimientos de la guerra, que conducirán a la muerte de un gran número de personas, o si será el mayor contagio de esta revolución islámica. Me gustaría recordarles el mensaje que recibí. Creo que en él hay una respuesta. Y es este. Se puede suponer que muchos regímenes y sistemas estatales que conocemos ahora caerán, pero esto difícilmente es reconfortante. Porque como resultado del estallido de la guerra, que voy a describir a continuación, y de sus diversas consecuencias, mucha gente perecerá. He visto un intento de resolver el conflicto en Medio Oriente, a través de la intervención estadounidense. Más específicamente, parecía como si las dos partes, Rusia y Estados Unidos, estuvieran en ambos lados de este conflicto. Cuando esto suceda, se producirá un evento. La persona que negocia por el lado estadounidense será asesinada. No quiero decir mucho aquí, pero mirando la foto de un cierto representante del poder estadounidense, vi que por un evento trágico, muy probablemente, terminará su viaje terrenal. Inmediatamente después de eso, comenzará la última guerra, que puede llamarse Tercera Guerra Mundial. Está inscrita en el escenario irrevocable de los acontecimientos que conducen a la creación del nuevo mundo. Puedo añadir que esta última guerra no durará mucho, pero desencadenará toda una cadena de eventos, incluyendo lo que he visto con mucha precisión. Olas masivas de agua. Una de estas olas, frente a la costa de Francia, tendrá 800 metros de altura. Otra que desbordará por Gibraltar, inundará gran parte del Sáhara, gran parte de Italia, e incluso llegarán hasta Turquía y Líbano. Esto, probablemente, detendrá la escalada de violencia en muchos países, causada por la Revolución Islámica, que también contribuirá al fin de la guerra. ¿Qué otras regiones cubrirá esta ola? Este no es tema para hoy. Realmente, no vi cómo iba a suceder, pero en ese momento, los volcanes entrarán en erupción, comenzarán a cubrir la Tierra con un poco de polvo negro y vapor, que serán muy tóxicos. Poco a poco, cubrirán el Sol cada vez más. También vi que a medida que estas partículas de ceniza volcánica se acumulaban en la atmósfera, habría una supertormenta gigante, con una gran cantidad de descargas de rayos. No escribiré el resto por ahora. China se unirá a esta guerra, probablemente, como un Estado que quiere arbitrar entre todas las partes del conflicto. Y, como me dijeron antes, su entrada en la guerra tendrá que ver con pérdidas económicas masivas, cuyos efectos comenzarán a sentirse mucho. Probablemente entenderán que si esta guerra dura mucho tiempo, su posición de liderazgo económico se verá sacudida. No voy a describir cómo será exactamente, pero sé que todos los ejércitos serán destruidos. Casi todos los soldados que participen en estas hostilidades morirán. ¿Y qué sigue? Solo les diré que habrá una gran paz cuando sus corazones sean capaces de soportar más eventos. Les describiré mucho más precisamente lo que sucederá después. Hoy solo les diré que es durante esta paz que vendrá un falso Mesías, haciendo grandes milagros y grandes señales. Curiosamente, Él vendrá del cielo. Esto es una referencia a la creencia de algunas personas en civilizaciones extraterrestres. Usted, probablemente, estaría muy horrorizado por muchos detalles acerca de la venida de este Mesías. También habrá un intento de reconstruir el Templo de Jerusalén. Aquí hay otra información importante. Inmediatamente después de la guerra, a los judíos se les dará la tierra, en la que ahora se encuentra la gran cúpula de la Roca de Al-Aqsa, que no sé si será destruida como resultado de la guerra, pero me parece que se derrumbará. Entonces, comenzarán a construir un templo en su lugar. Recuerde, sin embargo, que después de este tiempo vendrá el Día del Espíritu Santo, es decir, el Día de la Verdad, el Día de la Iluminación de la Humanidad, acerca de la Verdad de Dios. ¿Cuál será su curso? Lo describiré en unos días, de manera similar a los verdaderos tres días de oscuridad. No te equivocas. Satanás es tan inteligente que preparó unos falsos tres días de oscuridad y una falsa parusía. Los falsos tres días de oscuridad serán al final de la guerra y serán solo físicos. Sé que te encantaría escuchar solo cosas buenas, pero ¿no son también algo bueno? ¿El anuncio de la inminente venida de Jesús y el nuevo mundo? No importa qué males puedan precederles. Me doy cuenta de que este conocimiento es probablemente una pesada carga para ustedes, pero créanme, es aún más pesado para mí, porque se me mostró. Recuerden, sin embargo, que cuando estos eventos ocurran, el mismo conocimiento será un gran apoyo para nosotros y para muchas personas. Llegará el falso Mesías que tratará de parecerse a Jesús y no importa qué pseudomilagros haga y cuán grandes son las cosas que prometa, porque Él no nos engañará. Debéis saber también que el nuevo mundo de Dios, esperado por nosotros, no nacerá sin dolores de parto. Después de todo, cada mujer y cada hombre que tiene hijos sabe qué gran tensión se experimentan los últimos días antes del nacimiento de un niño. El nacimiento ocurrirá hoy o mañana, luego los primeros dolores y finalmente el nacimiento mismo. Será lo mismo con el nuevo mundo. Las mujeres que han dado a luz generalmente, cuando ya ven a su bebé en el mundo, se olvidan de las dificultades del embarazo y el parto. Así será con el fin del viejo mundo y el comienzo del nuevo. Mi tarea ha sido advertir a la gente de lo que viene y a pesar de la seriedad y el peso y las dificultades de esta misión, trataré de cumplirla para Dios y para ustedes, para que veas cómo me siento acerca de dar estas noticias, no tan agradables, que el ejemplo siguiente te haga consciente. Imagina que sabes que cerca de la casa de tus amigos o incluso extraños, habrá una explosión y estás seguro de que ocurrirá. No correrías incluso de noche para despertarlos y advertirles, exponiéndote así al ridículo. Piénsalo, ¿cuántos de tus amigos se habrían reído de ti diciendo que perdiste la cabeza? Tal es mi destino. Saber lo que será es una cosa muy difícil y es aún más difícil encontrar un enorme rechazo, tanto por parte de los laicos como de la iglesia. Pero ustedes que están oyendo estas palabras, recuerden que también han sido llamados. Cuando los eventos descritos comiencen a ocurrir, ustedes deben convertirse en los consoladores de todos aquellos que buscan respuestas con gran temor. Para mí, mi gran consolador es mi hermano, el profeta Jeremías, cuya presencia he sentido varias veces. Él experimentó, como sabéis, por las sagradas escrituras, cosas mucho peores, aunque quién sabe qué más me espera. Recuerde también que las profecías de Jeremías se cumplieron en su vida y aunque él advirtió a la gente, fue ridiculizado por ellos y al final tuvo que sufrir con sus semejantes. Esto me ha estado sucediendo durante tres años y quiero decirles que hasta que un asteroide golpeé la Tierra, iniciando el proceso de la transformación final de la Tierra y llevando así a los tres días reales de oscuridad, el nuevo mundo no vendrá todavía. Los tres días de oscuridad se me mostraron muy a fondo y trataré de describirlos pronto porque hay algunos detalles importantes que te ayudarán a pasarlos sin miedo. Que Dios te bendiga. Extracto del mensaje del 18 de marzo de 2022 El gran reseteo Por las imágenes que he visto puedo decir que países en Europa como Alemania, Bélgica, los Países Bajos, Dinamarca, Francia, España e Italia estarán en una situación mucho peor que Polonia. Lo mismo se aplica a muchos países del mundo. Sin embargo, debe recordarse que, por ejemplo, un residente de Alemania que está sujeto a la misma ley que nosotros no necesariamente tiene que morir. Si obedece a Dios, tiene una buena oportunidad de sobrevivir a la primera fase de limpieza de la Tierra. ¿Ayudará a alguien a retirar todo el dinero o transferirlo a algún banco extranjero? Bueno, no, no voy a omitir la gran inflación y la crisis mundial que va a estallar. Y voy a describir una imagen que tengo. Parecía que un día, probablemente ya era durante esta crisis, la gente se fue a la cama por la noche y por la mañana se despertaron y descubrieron que no tenían dinero en sus cuentas. ¿Cuál fue la razón de esto? No lo sé. Pero retirar el dinero y esconderlo debajo de la almohada no le hará nada a nadie porque en esta etapa no podrá hacer mucho con él ni comprar. ¿Cuál es la conclusión? Solo esa obediencia a Dios puede contribuir al hecho de que los medios a su disposición darán fruto no solo para ellos sino también para muchas personas. comprar oro, diamantes, monedas o cualquier otra cosa tampoco ayudará mucho, especialmente a largo plazo. ¿Vale la pena comprar toneladas de alimentos? Responderé a esta pregunta con otro ejemplo. Imagina un hombre extremadamente rico que construyó un búnker antiatómico, acumuló oro, diamantes y nadie sabe qué más. Al final se atrincheró en él con la esperanza de estar a salvo y de repente su gran búnker se inunda de agua o lava que fluirá durante los terremotos y de qué sirve su oro, diamantes o comida. Así que ves que la salvación está solo en Dios quien puede decirnos dónde se pueden crear tales refugios seguros. Y una cosa más, los intentos egoístas de sobrevivir no ayudarán mucho. Sé desde el cielo, que en todas las acciones debemos guiarnos por un deseo sincero de ayudar a los demás y salvarlos. En resumen, no puedo escribirte ve aquí o allá en un sentido global. En cambio, puedo clamar escucha a Dios. Así que si estás convencido de que la premonición de tener que huir al extranjero viene de Dios y que él dice que te vayas, vete. Pero pregúntate si no es solo el instinto de supervivencia o la razón lo que te dice que escapes. En cualquier caso, me quedo en Polonia y no tengo miedo de los próximos acontecimientos. ¿Qué debemos hacer cuando vivimos en un bloque de pisos? No tenemos medios y no tenemos a dónde correr. La respuesta a esta pregunta debe buscarse en los corazones de los llamados ricos. Muchos de ellos no han hecho su fortuna honestamente y lo saben bien. Por lo tanto, ahora podrían arrepentirse por sus malas acciones, rescatando a aquellos con quienes a menudo han ganado dinero. Sin embargo, me dirijo tanto a los ricos como a los que viven en bloques. Amigos, desde 2018 he estado tratando de trabajar para crear lugares de salvación, pero desafortunadamente con un efecto bastante débil. Esto se debe a que la incredulidad de las personas parte del pensamiento de que el maná bajará del cielo para ellos. Solo ahora frente a la guerra algunas personas han comenzado a activarse. Quizás algo más salga de ello, aunque reconozco que cada vez más a menudo pienso en dejar este tema. Por otro lado, si alguien te pregunta por los lugares de refugio, yo los llamo arcas, a menudo arcas de salvación, porque de repente empiezan a entender la gravedad de la situación y yo respondo con la pregunta ¿qué has hecho para que estas arcas surjan? Así que tal vez un poco en broma, cuando algunas personas gritan auxilio, ¿dónde está el arca más cercana? Te contestaré. ¿Dónde ayudaste a organizarlo? Pero Dios nunca nos deja con nada. Prometió mostrar los lugares de salvación y cumplió su palabra. Solo estoy tratando de preparar algo que facilite la identificación de estos lugares de supervivencia. ¿Hay algo más que podamos hacer? Por supuesto, mucho, tanto preventivamente como reduciendo los efectos. preventivamente a través de un cambio de pensamiento, vida y peticiones a nivel nacional, dirigido a Dios y físicamente, a través de acciones de precaución específicas. Amigos, por lo que veo, tienen más miedo de la guerra y les diré que lo peor será lo que sucederá después de la guerra, es decir, al final y además incluyendo el falso mundo nuevo. Por supuesto, algunos países sufrirán más por la guerra que otros y aquí están las palabras del cielo que recibí hace mucho tiempo. Cada nación recibirá lo que ha sembrado durante siglos y Satanás tendrá acceso a cada hombre ya que tiene agujeros en su alma. Mensaje del 18 de febrero de 2022 En Dios nuestra salvación Dios siempre guarda su palabra como muchos de ustedes han visto pero a veces tenemos que esperar pacientemente. Hoy tengo una gran noticia para ustedes que yo mismo he estado esperando durante mucho tiempo. Hace dos días Dios me enseñó cómo actuar para ayudar no sólo a los polacos sino a todas las personas que escucharán sus advertencias. Gracias a esto la promesa de sacar a la gente de los lugares de destrucción comienza a cumplirse. ¿Cómo hará Dios esto? Por ahora que sea un misterio en el que trabajaré con aquellos que responderán al llamamiento al final de este texto. Sin embargo creo que la publicación de un texto sobre los falsos tres días de oscuridad pronto contendrá las visiones de ciertos eventos que he recibido se convertirá en una buena oportunidad para revelar este secreto. Ya hoy sin embargo los animo a comenzar a reunir fuerzas y recursos para actuar juntos y no en gran dispersión. Recordemos la fuerza en la unidad con Dios. Mensaje del 26 de febrero de 2022 El fin de lo viejo es el comienzo de lo nuevo. Se avecina un momento extremadamente difícil de purificación de la tierra. En futuros textos le dedicaré más atención. Hoy os animo a mirar la situación actual y futura un poco más amplia y más allá como pude ver. Para mí todo está bastante claro pero solo porque Dios me ha dado a ver el futuro. Si no lo conociera ciertamente estaría perdido y tal vez asustado por lo que entiendo perfectamente cómo te sientes en esos momentos. Así que quiero apoyarte o tal vez es el cielo quien quiere apoyarte usándome como mensajero. Esta vez me centraré en un futuro lejano y optimista. Ahora estás presenciando algo que hasta hace poco podría haber parecido imposible. Personalmente cuando le conté a las personas cercanas amigos familiares también de Rusia y Ucrania lo que sucedería y hace muchos meses por lo general me convertí en objeto de ridículo cuando por ejemplo le dije a un ruso que no fuera la guerra que pronto estallaría que si no escuchaba moriría en el frente me encontré con el ridículo sin embargo poco después este ruso para su sorpresa fue llamado al ejército. afortunadamente abandonó el país probablemente pensando en lo que dije en aquel momento pasó lo mismo con la gente de Ucrania incluso antes de las vacaciones les conté sobre la guerra que se avecinaba pero se rieron por supuesto no puedo sentarme en silencio así que en cada oportunidad cuando entro en contacto con la gente trato de transmitirles algo como regla general empiezo preguntando si creen en Dios si alguien responde afirmativamente a esta pregunta empiezo a decirlo por ejemplo en el pasado me perdí entre enormes plantaciones de árboles frutales creo que Dios me envió allí porque me encontré con un grupo de trabajadores ucranianos cosechando los frutos les pedí indicaciones fueron muy amables incluso me prestaron un teléfono porque el mío se había descargado y quería llegar a un destino específico cuando los miré vi parcialmente su destino posterior así que decidí ayudarlos les pregunté si creían en Dios y creían ¿les gusta vivir en Polonia? pregunté sí pero sentían nostalgia querían irse les dije entonces sin querer asustarlos que si creían en Dios tal vez sería mejor quedarse en Polonia sonrieron un poco y dijeron que la temporada de cosecha había terminado y que tenían que regresar sin otra opción les dije que Rusia atacaría Ucrania dijeron que no habría guerra que las guerras ya no darían sus frutos para nadie me miraron todavía amablemente aunque un poco sospechosamente pero como sentía lástima por ellos les pedí que recordaran la conversación porque verían por sí mismos lo que estaba diciendo y para que supieran que el fin de los tiempos se acercaba y nuestra reunión probablemente no fue accidental al ver que no había nada más que pudiera hacer me subí al auto y me alejé escribo sobre esto para que sepas que Dios a veces está muy cerca envía personas y nos habla a través de ellas pero no nos damos cuenta aunque puede ser mejor decir que enredados en el laberinto de nuestros asuntos no queremos notar estas señales de Dios incluso siendo claras un rodillo pasará a través de la tierra eliminando una gran parte de la humanidad e iniciando el proceso de transformación física de la tierra uno puede por supuesto no caer bajo el rodillo pero debemos guiarnos por las señales que Dios ha preparado para nosotros para que podamos alcanzar con seguridad la meta que es el nuevo mundo el viejo se está extinguiendo y es mejor aceptarlo lo antes posible después de pasar la primera etapa de la purificación de la tierra la gente entrará en un periodo muy interesante que puede parecer bueno pero yo lo llamo un falso nuevo mundo lo describiré a continuación en pocas palabras y lo complementaré en los siguientes textos cuando caiga la ceniza de los volcanes y las aguas de las nieves derretidas fluyan se pondrá muy cálido y agradable la gente comenzará a reconstruir el mundo con bastante rapidez desafortunadamente será como el antiguo en una edición diferente al principio aparentemente muchas cosas mejorarán en lugar de manzanos vi plántulas ya cultivadas de naranjos y brotes de frutas en ellos y aquí en Polonia vi como la vegetación comenzó a cambiar en nuestro país a la conocida en regiones muy cálidas del mundo solo habrá dos estaciones las llamaré húmedas y secas pero la seca desafortunadamente comenzará a alargarse con el tiempo sin entrar en detalles esto continuará hasta que el asteroide golpee será seguido por los verdaderos tres días de oscuridad y el verdadero nuevo mundo hermoso perfecto bueno de Dios y nadie tendrá que hacer nada nadie tendrá prisa en ninguna parte habrá una maravillosa armonía de Dios en ella ya no habrá muerte como lo es hoy amigos les contaré en detalle más adelante porque podría escribir un libro bastante grueso sobre eso me gustaría que recordaran lo que está por venir en lo que he escrito anteriormente si lees las señales de Dios y reconoces a aquellos a quienes Dios realmente te está enviando probablemente llegarás a la isla del nuevo mundo aunque el viejo mundo será destruido vendrá uno nuevo hermoso y perfecto con Dios nunca hay vacío o fin y como escribí en el título no consideres los eventos venideros como el fin sino como el comienzo de algo divino y maravilloso que Dios te bendiga mensaje del 15 de junio de 2022 palabras del cielo aviso queridos amigos ayer alrededor de las siete y media de la tarde vi tres pinturas después de lo cual escuché las siguientes palabras y he aquí los que pisotearán la ciudad llamada santa por los hombres se están acercando cuidado con las naciones y tribus de la tierra aquellos cuyos juicios en la tierra y el viento de temor los impulsarán a huir les anuncio y aunque huyáis no podréis escapar y aunque huyáis no huiréis porque tu apostasía de la verdad es grande y tu ceguera a la vida terrenal te ha hecho muerto el que se aparta de la verdad se entrega al padre de la mentira y el que se ha hecho muerto será dado a los elementos de la tierra porque la tierra está muerta y la vida está viva mensaje del 12 de julio de 2021 mensaje para polonia así dice el señor conviértete polonia arrepentíos porque se acerca el tiempo de la purificación convierte las ciudades del norte convierte pueblos y hogares porque se acerca el tiempo de la justicia convierte las ciudades portuarias costeras y que han surgido en las desembocaduras de los ríos porque el tiempo de tu existencia está llegando a su fin si no haces esto el sonido de las grandes olas del mar te quitará tu vida terrenal convierte las ciudades del sur convierte aldeas y hogares porque se acerca el día de la verdad y el juicio sobre vosotros si no haces esto entonces cuando la tierra tiemble perecerás por la tierra y el agua porque el primero desaparecerá bajo tus pies y el segundo fluirá a los lugares donde el primero colapsó convierte las ciudades del este convierte pueblos y casas porque el espectro de la destrucción de la guerra el vagabundeo y el hambre se cierne sobre ti pero si no te conviertes perecerás porque aunque comiences a huir no podrás escapar y aunque clames por tu ayuda tu voz no será escuchada por los hombres porque se volverán para salvarse y en estos días la desesperación llenará vuestros corazones y la venganza saldrá de vuestra boca y clamaréis porque no hemos escuchado pero será demasiado tarde convierte las ciudades de occidente convierte aldeas y hogares porque si no lo haces te quitarán el aliento y perecerás tus cuerpos se desmoronarán y nadie los enterrará y en ese momento no encontrarás ayuda porque quien se acerque a ti morirá por el aire Varsovia una ciudad que fue fundada sobre la sangre de los mártires que ha crecido como una flor salpicada de lágrimas de sufrimiento donde uno ha escuchado los gritos de los niños ha visto la desesperación de las madres y los huérfanos de abuelos tatarabuelos reconstruidos para convertirse en sus sueños en el pilar de la ley y el orgullo de su nación huid de la iniquidad arrepentíos porque si no haces esto tus muros serán destruidos y nunca serán reconstruidos y siete amonestaciones os esperan a través de las siete copas de amargura que beberéis antes de que las últimas salgan de vuestros muros para vagar en el sufrimiento el hambre y la desesperación para ver desde lejos cómo se desmoronan vuestros edificios de piedra y acero y para llorar por vuestro destino y el destino de vuestros hijos y nadie levantará esas piedras para recrear de nuevo tus muros porque quien cruce el umbral de los escombros de lo que queda de ti perecerá inevitablemente a los que se convierten entran en el camino de la verdad y perseveran hasta el fin les prometo que los sacaré de los lugares de destrucción los salvaré recogeré y los conduciré a los lugares de salvación porque yo soy el buen pastor y el buen pastor cuida de sus ovejas yo soy el buen pastor y el buen pastor llama a sus ovejas por el nombre antes de guiarlas así que he enviado profetas entre ustedes para advertirles antes de que se cumplan los juicios predichos ellos les han advertido porque yo soy el buen pastor y conozco a mis ovejas y ellos me conocen a mí y así conocerán a aquellos a quienes he enviado porque hablarán de mí y esta palabra tocará los corazones de los elegidos porque reconocerán esta palabra y esta palabra se cumplirá y cuando se cumpla las ovejas los seguirán porque estarán a su cabeza así como un buen pastor se para a la cabeza de su rebaño para conducirlos a los pastos verdes y en los días del fin será como fue en los días de Noé y así como elegí al primer testigo así elegí al segundo y así como elegí al primer Noé así elegí el segundo él estará entre ustedes y cuando llegue el momento brillará y lleva una chispa de verdad en su corazón porque de mi corazón la ha recibido y la luz de mi espíritu lo ilumina iluminará la oscuridad del tiempo del fin como un candelabro encendido ilumina la oscuridad de pie en la oscuridad él también dará la luz de la verdad de mi palabra al mundo entero los llenará de esperanza se opondrá a las mentiras y engaños que predicarán en ese momento para alejarlos de mí él sacará a mi pueblo de los lugares de destrucción final y los conducirá al umbral de la nueva tierra y él reunirá a los otros rebaños a medida que lleguen a conocer la verdad en el día de mi espíritu sucederá por lo tanto como predije que habrá un rebaño en la nueva tierra ten cuidado sin embargo porque no será la tierra que conoces sino la tierra que te he prometido donde el león y el cordero pastarán juntos escucha pues a los justos a los buenos y a los fieles se acerca el tiempo de la alegría que vuestros corazones no se llenen de temor sino de alegría porque el tiempo de la gran fiesta de bodas está ante vosotros pero a los que no escuchan les anuncio que los separaré de los justos y los entregaré a la destrucción del cuerpo porque el tiempo de exhortación de la palabra está llegando a su fin pero no es a través de mi celo sino a través de la dureza de sus corazones que el mal y el sufrimiento se cumplirán no por falta de mi misericordia sino por falta de escucha orgullo y mundanidad sufrirán quien tenga oídos para oír que escuche el tiempo está completo y mundanidad